Ante la falta de respuesta de autoridades gubernamentales, el Comité Propavimentación de Gracias a la Campa se ha cansado de mentiras y anuncia acciones de protesta. Ya el proceso de diálogo, los procesos de transición del mismo gobierno para nosotros han concluido, porque nos hemos acercado a todas las autoridades correspondientes para hablar del proyecto de pavimentación de Gracias a la Campa. Y es una lástima que el corredor Colosuca todavía estemos hablando de manifestación, cuando ya casi para dos años de gobierno, esto debe de estar concretizado administrativamente y poder ya ver nosotros en campo los trabajos que corresponden a este proyecto. A autoridades municipales de la Campa dieron a conocer que ellos están a favor del pueblo y acompañarán las manifestaciones populares. Nuestro pueblo, y usted sabe, nosotros nos debemos al pueblo, sinceramente. Yo aunque no quisiera andar en esto, pero la verdad es que me debo al pueblo y tengo que enfrentarme a estas cosas, porque de una u otra forma yo tengo que darle respuesta al pueblo. Todo el tiempo me preguntan, alcalde, ¿qué pasa con el proyecto de pavimentación de Gracias a la Campa? Y yo, sinceramente, me quedo corto porque en realidad me han dicho que va a empezar. Me dijeron la primera vez que iba a empezar en marzo, después me dijeron que iba a empezar en mayo y hasta la vez no hay respuesta. Entonces, por eso es que hoy, pues, el comité decidió, ¿verdad?, que se va a hacer una manifestación pacífica y que nos den respuesta en esa gran manifestación que se va a hacer. Se exige al gobierno y empresa encargada de la ejecución y supervisión de la obra poder trabajar con toda la maquinaria para terminar el proyecto en el menor tiempo posible. Por supuesto, recuerde que ya estamos en época de invierno, esto de una y otra manera ha perjudicado, pero si a la empresa se le dan los fondos correspondientes, se le da la orden de reinicio, nosotros pues estamos exigiendo a la empresa que ese proyecto lo pueda culminar en lo más rápido que ellos puedan. Además, el cumplimiento a compromisos firmados con familias que han sido afectadas por la ampliación de la carretera. Nos estaban reclamando algunas personas, ¿verdad?, que la casa le quedó arriba y ya por lo menos está casi derrumbando el paderón y que la casa posiblemente la pierde. Y por eso es que de repente estamos pidiendo, ¿verdad?, que se le ayude a esa gente, porque dónde se le iba a ubicar, o sea, hicieron un compromiso de pago firmado por la empresa, ¿verdad?, a la cual pues yo creo que tienen que darle respuesta a esta gente. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, que no dejen de menos a esta gente, que a veces hay gente humilde bastante por el corredor. Se ha convocado para este próximo lunes a partir de las 5 de la mañana a una manifestación pacífica en la carretera CA4 en Santa Rosa de Copán. Reinaldo Martínez, OTV Digital.